¡Aleluya! ¡Sri que dices! ¡Yo estoy contigo! ¡Aleluya! 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 El Dios es un camino de amor Querido ser uno con laprende juntos tenemos que que hoy sus paredes son a nosotros Evangelio 2 21 15 al 10 El tiempo le preguntó Jesús a su mujer Simón y Juan ¿Ama a estos? Le contestó Sí, señor Quiero Jesús le dijo Sienta a mi corazón Una vez le preguntó De Juan, ¿me amas? No Jesús le dijo Pastorea Por tercera vez le preguntó ¿Me quieres? Pedro Dio de que Jesús le hubiera Dado una tercera Y le contestó Sí Tú eres todo ¿Pensabas que Jesús le dijo Tenta a mis ovejas Yo te aseguro La ropa Hasta donde Cuando seas viejo Tendrás Y otro te ceñirá Donde no quieras O Darle Con que De glorificar Dijo Sí Padra Señor El Pimiento de Jesús es un De amor Eso Donde un Pedro Dijo 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 Que Que nadie Que nadie puede Sustituirnos En este momento Hay Que Que Tiene una historia Que te Con Madre Es uno De Sustituirnos Que en cada Instance Te amo Es Demos a Jesús A D D Tú sabes Que Seguramente Nuestra Nuestros egoísmos Y nuestras Despo Del Señor Dios Esa Pesas Quiero Mír Al Con El Mis Condicionamientos Y nos Vuelta Y nos Dijo De Nuestro Hombre Quiere Que Samos Amor Nos Hacia Armonía Cada Uno De Ellos Madre Dos O Para Tamp Y Será La Medida Y Por Te Llega Más Profunda Más Más Que Quiero Que Quiero Más Bien Seguros Tu Amor Número Su Al Más Para Que Nos Llam Que Míne Nuestra Son Que Está Lleno Hacia Nuestros Hermanos Que Nos Gira En Dar Amor Cuánto Me Amas Número Número Más